qué tal buenas noches buenos días buenas mañana a todas y todos los cibernautas que nos ven a través de parándula radio show que son tres programas en uno radio parándula show entonces estamos hoy con un gran líder comunitario que hacía tiempo que yo veía desvenir venir y estar para siempre con nosotros money directamente desde loma cabrera a jabón jabón en la línea es la línea que está aquí señoras y señores yo tengo más de 25 años conociendo a mi hermano man y cuando era un muchachito voy a hablar de estos señores antes que tú arranques yo tenía una discoteca en vermilia que tanta gente emborraché y claro me fui de retirada y regresé a los eeuu y mani como un obelisco cómo te sientes después del público de la comunidad haberte elegido realmente un fuerte aplauso en sus casas a todos por este gran por esta gran respuesta que va a armar y me siento muy muy honrado muy agradecido de que la comunidad me haya dado la oportunidad después de tantos años como tú dijiste de trabajo de sacrificios ya tú bien conoces la historia trabajando en nuestra comunidad por muchos años mi padre que son vendedores ambulantes por 30 años que fue gracias al sudor de su frente que me pudieron enviar a la universidad de órganes y que 20 años o 25 años más tarde yo ustedes regreso y moldar y como legislador es un sueño hecho realidad pero eso es una bendición de dios es como decimos que el tiempo de dios es perfecto después de larga lucha de largos sacrificios colaborando trabajando con líderes activistas oficiales selectos con importantes dirigentes de nuestra comunidad hoy me dieron la oportunidad me dio la tarea de yo trabajar a favor del beneficio de nuestra comunidad y que bien hacerlo en este momento preciso cuando pude aportar a un presupuesto de 220 billones de dólares 220 billones de dólares donde pudimos hacer grandes cosas para nuestra comida una de las cosas que yo estoy orgulloso de hacer en tan solo ocho semanas como legislador fue poderle subir el ingreso a la trabajadora a domicilio de 15 a 18 pesos a la hora como igual la inversión a la salud mental una inversión una inversión doble nunca antes vista igual como la el cuidado infantil que fue en 7 billones de dólares antes muchas nuestras familias tenía dificultades teniendo acceso o poder calificar ser elegible para alguno de estos centros de cuidado infantil hoy en día eso no va a ser una preocupación para uno para ninguno de ellos ninguna de la proveedora ya esa información es ese tipo de de entrevista se le ha dado a muchos canales a nivel internacional y locales para que las proveedoras de cuidado infantil tengan todos los accesos y los recursos necesarios nunca antes visto yo me siento orgulloso de poder lograr ese tipo de ese tipo de recursos para ellos porque es una industria que ha sufrido bastante igual como trabajador trabajo para nuestros jóvenes en esta comunidad que ha carecido tanto de falta de trabajo y como yo desempeñé por muchos años en la labor de trabajo social poder poder llegar a órganos y trabajar para traer ese tipo de iniciativa traer el aumento a la trabajadora que son que hacen el trabajo domicilio que son las que cuidan a nuestro a nuestros envejecientes pero también traer justicia de salario y traer los recursos nunca antes visto para mí es un honor y una felicidad en tan solo ocho semanas poder hacer eso en orden y tengo también un proyecto legislativo que actualmente estoy luchando para introducirlo en orden y que también va va a hacer que nuestro departamento salud tenga maestría y que brinde el servicio necesario nunca antes bueno las cosas de dios son perfectas porque después de tanto esperar yo siempre te decía porque yo soy de la persona que no soy amigo de todo enemigo absolutamente de nadie y yo siempre decía hay dan y yo le decía yo mismo porque yo fui el primero que le conseguí cinco cinco mil dólares hay dan y rodríguez fui el primero que trabajó con idade con adriano espaya cuando estábamos la 185 afanando con todos los tigres que venden drogas antes de ser mi triste líder él era un gran luchador y ahí empezamos yo siempre le dije yo sé que no son palabras tuyas son mía andy salas y dan y el puesto tuyo a quien le pertenece debería de ser a mani de los santos que es un hombre que se ha buscado a trabajar por la comunidad incluso tú empezaste a trabajar antes que todas estas personas y gracias les decía yo porque las cosas de dios son perfectas mira tú ha venido ahora desde el líder no fuiste concejal fuiste ahora asambleísta asambleísta estatal y con esa cantidad de millones a la disposición de la comunidad porque yo sé conozco tu persona conozco tu fundamento sé que tú eres una persona seria yo sé que tú vas a representarnos correctamente y te va a quedar por muchos años porque te vamos a elegir a elegir y te va a quedar por siempre si dios quiere así como idade y lo hizo tú lo va a ser mejor gracias gracias por la oportunidad y por yo creo que tú le envíes un saludo a la gente de farándula radio show por favor a todos esos miles de televidentes a nivel internacional local preparando la mundo show su asambleísta más de los santos gracias por darme la oportunidad de dirigirme hoy en este día donde estamos luchando para que el cuidado de la mujer y los servicios de la mujer pero que es para que también se le celebre $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 $7.00 ¿Están bien?